Los medios de comunicación pueden hacerse investigaciones porque tienen las 7.322 actas que tramitó la Junta. Y he dicho públicamente y reiteradamente que si se encontrara una mesa, he dicho una sola, una sola mesa, transmitida por la Junta Central Electoral, que tenga una diferencia con el acta que el equipo imprimió en las 7.322 meses. He dicho públicamente que si me muestran una en la que le pusieron, aún sea un solo voto. Un solo voto, un solo voto sería nosotros nos sumamos a la protesta. He dicho eso, no ha aparecido, no ha aparecido esa acta, esa acta no ha aparecido que establezca esa diferencia. La estamos esperando y no va a aparecer nunca porque sencillamente no existe. No existe. En esta tercera auditoría, hasta la fecha, nadie ha encontrado una diferencia, aún sea de un solo voto en cualquiera de los precandidatos entre el acta impresa en la mesa y lo transmitido en los partidos y medios de comunicación. Esa, solo es eso. Esa es la realidad. Como podemos ver, al evaluar los tres indicadores básicos de desempeño del sistema del voto automatizado, sus resultados no solo son confiables, seguro, transparentes y modernos, sino que además fueron una fiesta de participación de la ciudadanía, sin que se presentara ningún episodio de violencia, sin ninguna impugnación de los más de 11 mil precandidatos que participaron a niveles congresuales y municipales. Todos satisfechos por primera vez en un proceso electoral en nuestro país. Esos son los hechos. Y estamos hablando, no de tecnología, estamos hablando de auditoría en los tres niveles de votación que el proceso presenta que pueden tener algún tipo de vulnerabilidad. Nuestra propuesta. Fundamentado en todo lo explicado anteriormente, y como partido comprometido con la transparencia y el buen funcionamiento del sistema democrático, estamos proponiendo lo siguiente. Uno, utilizar el sistema de voto automatizado en las elecciones municipales del 16 de febrero del 2020 y en las elecciones presidenciales y congresuales del 17 de mayo del 2020. Dos, contar manualmente en el 100% de los colegios electorales, así como se hizo manualmente en el 20% en las pasadas primarias, que como bien se presentó aquí, ese conteo, esa votación es ágil y fácil, y el conteo implicaría un tiempo que no debe pasar de media hora, cuarenta minutos, una hora a lo máximo, que no tendría ningún inconveniente para las largas horas que había que esperar para el escrutinio del voto preferencial. Que ese consecuente 100%, y esta propuesta la hace el Partido de la Liberación Dominicana, no porque tenga ningún tipo de duda, sino para quitarle cualquier tipo de excusas. Aquellos que pretenden que volvamos al siglo pasado, que pretenden que se hagan un caos en el proceso electoral del 2020, tanto de febrero como de mayo. Esto quita todo tipo de cosas. Vamos a hacer el voto automatizado. Y lo contamos manualmente. ¿Qué significa contar manualmente? Que no hay ninguna manera de que el resultado pueda ser diferente. Sencillo, hagámoslo así, 100% del conteo manual con su voto automatizado para poder recibir los beneficios que explicó la Junta Central Electoral al principio, que es un gran salto al cual no podemos volver atrás. Apoyamos cualquier sugerencia o recomendación que contribuya con mejorar este sistema de votación automatizado que como cualquier software en el mundo, es susceptible de mejora para su buen funcionamiento. Con saludos cordiales y variable afecto, el doctor José Amón Fadono, jefe nuestro y delegado titular de la Junta Central de la República. Le vamos a entregar también como documento anexo las respuestas a las afirmaciones del doctor E. Fernández sobre la Primera Abierta. Este es un documento que responde punto por punto lo dicho allí y que complementa este documento. Buenos días, distinguidos miembros del Pleno de la Junta Central Electoral, distinguidos delegados e integrantes del auditorio. El Partido Promocionario Moderno saluda a este encuentro por parte de la Junta Central Electoral para conversar y tratar todo lo relativo al sistema de voto automatizado, el cual fue utilizado de manera fundamental en las primarias celebradas el 6 de octubre del año curso. Ante esta reunión de trabajo encabezada por el presidente y miembros del Pleno de la Junta Central Electoral, tenemos a bien imponer lo siguiente. Primero, el Partido Revolucionario Moderno participó en las primarias del 6 de octubre, en la que se eligió a nuestro candidato presidencial y a la gran mayoría de nuestros candidatos a senadores, diputados, alcaldes, regidores, directores municipales y vocales. Afortunadamente, nuestras primarias se desarrollaron con padrón cerrado de militantes y transcurrieron de manera pacífica y ordenada. Los resultados están a la vista de todos. Segundo, de cara a las próximas elecciones del año 2020, nos interesa sobremanera que se corrijan y sancionen distintas inconductas que se observaron en las primarias del Partido de Liberación Dominicana, como fueron la compra de cédulas y la compra de votos, en uso abusivo de los recursos del Estado, actividades sancionadas por la Ley Electoral Nº 1519 y que el Partido Revolucionario Moderno exige de la Junta Central Electoral el cumplimiento de la Ley Electoral para evitar que estas actividades ilegales se repitan en las elecciones venideras. Tercero, siempre hemos estado de acuerdo y comprometidos con la realización de una auditoría forense al sistema de votos automatizado utilizado en las primarias simultáneas del 6 de octubre del presente año, porque con ello se despeja cualquier tipo de duda relacionada con este sistema. Por ello, en la reunión técnica celebrada el pasado martes 12 de noviembre, solicitamos que se aumentara de un 5% a un 30% la muestra de la auditoría y que la misma tuviera los siguientes elementos. Mesas electorales que se transmitieron resultados después de la sede de la tarde. Mesas electorales que transmitieron resultados vía tercera generación. Mesas electorales que transmitieron resultados vía código QR. Mesas electorales que tuvieron la concurrencia de electores más elevada que la media nacional para las primarias abiertas. Mesas que se transmitieron por QR y el boletín cero por tecnología de tercera generación y viceversa. Mesas que donde se transmitieron los resultados de candidatos en dos tiempos. Es decir, que en una boleta los resultados de esos candidatos llegaron en tiempos diferentes. 122 mesas que llegaron a la Junta Central Electoral sin cumplir el protocolo de transmisión. Todas las mesas que cerraron después de las 10 de la noche y que no estaban en el primer grupo antes mencionado. Y luego, una selección de mesas electorales en las diferentes provincias hasta completar el 30% de muestras. Cuarto, tal y como propusimos en la reunión técnica anterior mencionada, consideramos importante revestir de total transparencia este proceso de auditoría. Y por ello, en adición a los propios partidos, como en nuestro caso que estaremos participando en calidad de observadores de esta auditoría, recomendamos que debe invitarse a organizaciones como participación ciudadana y las universidades que emitieron informes técnicos sobre el voto automatizado. Y en el plano internacional, la Organización de Estados Americanos, que si la memoria no le falla, creo que tuvieron una presencia técnica en las primarias de 6 de octubre, cuya experiencia es innegable, pueden acompañar a la Junta Central Electoral en este proceso de auditoría. Quinto, una vez concluida y publicada los resultados de esta auditoría, que según el contrato suscrito por la Junta Central Electoral debe estar lista dentro de 6 meses, a partir del día, perdón, 6 semanas, debe estar lista dentro de 6 semanas, luego del día martes, 12 de noviembre, fijaremos nuestra posición concluyente sobre el sistema de voto automáticamente. El partido revolucionario dominicano va a exponer su reiteración de una posición que ha asumido de manera reiterativa como es nuestra trayectoria. El voto a través de medios electrónicos, cualquiera que sea su modalidad, se está usando desde 1960, en las cuales países como Estados Unidos, Canadá, Brasil, Argentina, Venezuela, la India, por mencionar algunos, nos hacen pensar cuán distante estamos nosotros con relación al desarrollo electoral en el mundo. Entonces, lo que está en cuestionamiento no es la eficacia del voto automatizado, lo que está en cuestionamiento es la confianza, la capacidad de razonar en función de la conveniencia social y común de cada uno de los actores del sistema electoral. Porque hasta la fecha solo hemos pensado en intereses particulares y no en intereses sociales y comunes. Este proyecto del voto automatizado no tiene razón para estar en cuestionamiento en el día de hoy. ¿Por qué? Porque antes de decidirse la elección de esta modalidad del voto, fue consensuado por todos los partidos en audiencia pública en este mismo escenario con oportunidad posterior a hacer sus alegatos, observaciones y motivaciones posterior. Estas van a ser las elecciones más complicadas, más complejas, conocidas en la historia de la República Dominicana. Deberíamos aprovechar para juntos todos luchar por la eficacia, transparencia, rapidez y elegancia del sistema electoral. Y como vía de consecuencia, apostar a fortalecer el propio sistema de partido que tan independiado y tan golpeado ha estado haciendo en los últimos tiempos. Después de haber visto algunos diseños de boletas físicas en este escenario, en la vista anterior, en que el solo estudio de su tamaño, parecido a una hoja del litín diario del Caribe de antes, grandes, que en algunos casos alcanza ese tamaño de una hoja de periódico de las grandes, se va a requerir mínimo, por lo tanto, el estudio de esa boleta no menos de cinco minutos, lo que provocaría un tremendo caos en las filas de cada colección electoral. estamos compelidos a producir una modificación constitucional urgente para proponer el voto preferencial, para posponer el voto preferencial de pretender no permitir el voto automatizado, porque no sería, no había forma posible, humanamente posible, de manejar esas boletas preferenciales en cada distrito, en cada municipio. entonces, lo que deberíamos estar pensando es, o decidimos por el voto preferencial, o decidimos en provocar una reforma acelerada constitucional, para por lo menos proponer el voto preferencial en el nivel municipal. Sabemos que todos los cambios implican dura resistencia, pero a la oposición a los cambios haría frenar el camino al desarrollo y al progreso. Por fuertes que sean los riesgos del voto preferencial, nunca podrán ser, nunca podrán compararse con los riesgos históricos del voto manual, el cual ha sido satanizado en cada proceso electoral por los que sienten el látigo de la derrota. Estamos frente al reto de continuar en el ocurrantismo o dar un salto al modernismo. Todo depende de cada uno de los actores, no del tipo de voto, sino del tipo de conciencia que manejemos cada uno de los actores del sistema electoral. Muchas gracias. Partido Reformista Sr. Cristiano. ha depositado un escrito que está diseñado en dos partes. Una primera parte técnica que se refiere a una evaluación tecnológica del sistema y un conjunto de nueve sugerencias de carácter administrativo. En el día de hoy simplemente nos invitaremos a leer ese documento y para ello nos asistiremos de trajón puer madera para que dé lectura a mí. Gracias. 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 Buenos días señor presidente y distintos miembros que conforman la honorable Junta Central Electoral. Buenos días a los delegados de los partidos políticos, autoridades. Doctor Rafael Alonso que es presidente de la República. Buenos días a todos. Nos invitaremos simplemente porque es un informe amplio hacer las recomendaciones y los aspectos técnicos en que contiene ¿Está depositado? Sí señor. ¿Está depositado? ¿Se le ha dado copia? No se le ha dado copia al presidente porque apenas lo acabo de depositar. Entonces el Partido Reformista Social Cristiano tiene a bien fijar la presente posición. Uno de sobre el voto la tecnológica del voto automatizado. Uno de los problemas fundamentales que tiene la implementación del voto electrónico o automatizado es que este tipo de soluciones son cabalmente entendidas solo por un reducido número de expertos. Y la integridad del proceso electoral ya no depende tanto de los miles de funcionarios que conforman los colegios electorales sino que dependen de un reducido grupo de ingenieros y técnicos que operan y controlan el sistema. Por tal motivo las capacidades técnicas y el factor confianza juegan un papel principal al momento de garantizar unos resultados creíbles. Todo sistema de automatización está conformado técnicamente por tres subsistemas que son sistema central terminales remotas sistema de transmisión de datos que son las telecomunicaciones sobre esos aspectos iremos dando una a una recomendaciones. El sistema central está compuesto por todos los equipos servidores redes etcétera aplicaciones y bases de datos destinados al procedimiento de la información que se reciben de las terminales remotas en este caso terminales de votación. Planteamos el software utilizado por la Junta Central Electoral para el voto electrónico o voto automatizado en las pasadas primarias electorales es un software de desarrollo in-house es decir un software desarrollado por técnicos de la Junta Central Electoral. Una de las principales inquietudes que surgen al momento de su aplicación es que no se había sometido a ningún proceso de evaluación y certificación de calidad del producto software conforme a las normas de calidad ISO y el sistema es lo que nosotros le estamos trayendo a ustedes para que podamos analizar un plazo de 100 días que dice como salga de imprensa y el sistema de imprensa es lo que nos decimos el sistema de imprensa de imprensa lo que nos